que en las próximas horas serán trasladados al estado de Anzuateguis los restos de cinco fallecidos en el vuelco de un autobús ocurrido en Monagas. Luis Bustamante nos tiene el reporte. Escuchamos, Luis. Sí, muchísimas gracias por este contacto. Me encuentro en el hospital Dr. Manuel Núñez Tobar de Maturín y a mi lado está el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Alberto Arménida Padrón, con quien vamos a conversar acerca de lo ocurrido el día de ayer en el accidente lamentable, donde cinco personas perdieron la vida y cuáles han sido las actuaciones que se han realizado hasta este momento. Bueno, muy buenos días. Como es bien sabido, el día de ayer ocurrió un lamentable accidente que enluta a la familia venezolana, a la familia Anzuateguis de Monagas, en el municipio Caribe del estado Monagas. Inmediatamente se articularon los organismos de gestión de riesgo y el cuerpo de bomberos del estado Monagas. Protección Civil y Administración de Desastres para realizar el rescate de las personas. Se articularon con los municipios Caribe y el municipio Acosta para la atención de los lesionados. En el día de ayer recibimos acá en el hospital Manuel Núñez Tobar a tres personas lesionadas. Inmediatamente el gobernador Ernesto Luna activó a su equipo de gobierno. Estas personas han sido atendidas, tanto ellos como sus familiares y el resto de la delegación de nuestro hermano estado Anzuategui. Y se les ha brindado todo el apoyo médico asistencial, se les ha brindado el apoyo psicológico, se les ha brindado alojamiento, alimentación, vestido, a todas las personas que están acompañando a las personas lesionadas. Cabe destacar que las tres personas que se encuentran recluidas acá en el hospital Manuel Núñez Tobar se encuentran estables recibiendo atención médica. Lamentablemente tuvimos cinco personas fallecidas, ya se están atendiendo en el Cenamex para su respectivo traslado hasta el estado de Anzuategui. Estamos en espera del gobernador del estado de Anzuategui que se va a hacer presente para la atención de estas personas, de su estado. Estamos desplegados pues acá como un todo para brindarle el apoyo que requieren nuestros compatriotas. Bueno, muchísimas gracias. Fueron las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana en la...